Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Antes de empezar, quisiera decirles a todos que me perdonen porque este capítulo es corto. Voy a tratar de subir el otro capítulo más tarde, si es que me da el tiempo. Para que ustedes puedan disfrutar mejor la siguiente parte, ya que la historia cada vez se va poniendo cada vez mejor. Mientras que no me agarre una parte de limón todavía. Pero bueno. No me gusta hacer capítulos cortos, ya que el trabajo se me dificulta, mientras más cortos los hago. Bueno. Nada más que decirles que espero que lo disfruten, recuerden que este capítulo no me pertenece y nada más. Empecemos con este capítulo. Capítulo 7. El dolor de no tenerte. A la mañana siguiente podemos ver a un castaño que se va despertante poco a poco, que al ver a su alrededor solamente sonríe y a todas sus chicas los estaban abrazando con una gran sonrisa. 2. Vamos chicas ya este día hay que levantarse, dijo el castaño para que chicas empezarán a despertarse poco a poco. Buenos días mis bellas princesas, dijo nuevamente el castaño para que todas terminen de despertarse. Buenos días Isse, dijo la dragona dándole un beso lleno de amor y cariño a su amado esposo. 2. Buenos días Isse Sama, dijo la maga para enseguida darle su beso de los buenos días. Buenos días Nia, dijo la nekomata son una gran sonrisa para después besar a su amado con mucho amor. Buenos días Isse Kun, dijo la kitsune con una hermosa sonrisa para enseguida darle un beso con mucho pasión y cariño. Vamos chicas váyanse a vestir y bajen a desayunar, yo voy a ir a preparar el desayuno, dijo el castaño con una sonrisa. ¿Por qué caso no te gusta vernos? No te gusta vernos, pero no te gusta vernos. No te gusta vernos, pero no te gusta vernos. Y se acercó a ellas y dijo un pequeño hechizo haciendo que todas ellas tengan otra vez la movilidad en sus piernas, y enseguida siguieron salieran de ahí ya que aunque querían seguir, si se quedaban no sabían cuando iban a salir de ese lugar y todas tenían que hacer algo. Cuando todas salieron solo se quedaron el castaño y la maga a lo que ella le dio un último beso para empezar a salir de la habitación lefai, al ver esto solamente sonríe y sale de la habitación después de unos minutos, podemos ver a Issei terminado de hacer el desayuno a lo todas, empiezan a bajar ya vestidas aunque cierta maga. Una vez que les sirve el desayuno a todas se va a sentar pero ve que su esposa está en el lugar que siempre se sienta y ver que esta no se quería mover este simplemente la levanta, se sienta y sienta a su querida esposa en sus piernas. A lo que la maga se pone roja de vergüenza pero no dice nada, ni tampoco se levanta ya que a ella le gustaba estar así. Las demás solamente sonríen ante tal escena tan divertida al ver a una lefai desayunaba con la cara roja de vergüenza sentada en las piernas del castaño. Después de terminar de desayunar se ponen a hablar de temas triviales, aunque cierta maga estaba en otras cosas, bien chicas tiene algo planeado para hoy, pregunto el castaño tranquilamente mientras, yo voy a visitar a mi hija para empezar a instruirla en como gobernar a los youkais, contesto la kitsune con una sonrisa en su rostro. Yo tengo que ir a trabajar de maestra en la academia sitrinia, dijo la nekomata con una sonrisa al ver como lefai se retorcía al sentir las caricias del castaño. Yo voy a ir con Kuroka que me pidió ayuda para dar clases de historia ya tengo un poco de conocimiento de toda la historia del mundo, dijo la dragona tranquilamente. Y, yo voy, voy donde, Rabel y Chan, que, que me invito a. A su casa, dijo la maga toda y se y solo sonrió al ver a su esposa de esa manera ya que esta era una venganza de ahor, bien iré con Kurochan y Opishchan a la academia para hablar con Sona sobre los tratados que discutimos anteriormente ya que mis finanzas están de maravillas puedo invertir en la academia sin ningún problema, dijo el castaño tranquilamente. Primero iré con Yasachan y le dejaré en la capital youkais para ver como han estado las cosas por allá principalmente, a ver como están ellas dos que veo que últimamente no muy bien con mi presencia, dijo el castaño volviendo a ver a la kitsune que simplemente sonríe. ¿Cómo crees que van a estar bien, si por ser youkais sus sentidos estás muy afilados y estos le dicen que eres muy peligroso por el gran poder que tienes pero a la vez dicen que se acerque a ti por ser la persona que una vez amaron o aman, dijo la kitsune con una sonrisa divertida aunque la última palabra le dio cierto confusión. ¿De verdad crees que todavía me amén después de todo lo que hicieron, digo se olvidaron de mi, se comprometieron y por último se casaron con la persona que ellas aman, ¿crees que cuando sepan quien soy, lleguen y me digan te amamos?, pregunto el castaño con mucha intriga. La kitsune solo levanta los hombros en signo que ella realmente no sabe. Conozco muy bien a mi hija y sé que cuando sepa, quien eres o mejor dicho quien has sigo todo este tiempo, entrará en una lucha interna que puede destruir su matrimonio si no puede controlarse, dijo la kitsune sabiendo como es su hija y como ella actuaría al saberla ver. Yo también lo creo conozco muy bien a mi hermana y tu sabes que eres sumamente importante para ella, al saber quien eres también tendrá una lucha interna y puede que su matrimonio llegue a su fin, dijo esta vez la nekomata dejando ver su punto de vista. ¿No creen que están muy tranquilas de lo que les pueda pasar a su hermana e hija?, preguntó con curiosidad el castaño al ver a las dos yokais muy relajadas. Ellas ya son grandes Nia, tanto como yo como Yasaka no vamos a estar ahí con ellas para siempre Nia, dijo la nekomata haciendo que la kitsune le diera la razón. Además aunque me duela mucho tienen que afrontar la decisión que tomaron así como nosotras tomamos la decisión de esperarte, ellas tomaron la decisión de no hacerlo y casarse, dijo la kitsune a lo que la nekomata le da la razón. El riesgo era demasiado grande para las que te esperamos, ya que el riesgo era que nunca volvieras y nos quedáramos solas, ellas tomaron la opción más segura de olvidarte y seguir sus vidas como si nunca hubieras existido, dijo Opis dando su punto de vista a los que las tres chicas le dieron la razón. Aunque para mi no me importaba estar sola ya que yo solamente amaba, amo y seguiré amando a Isesama, dijo la maga ya sentada en una silla porque no podía aguantar más las caricias del castaño. A lo que todas se sonrojaron por sus palabras pero todas tenían una gran sonrisa en su rostro llena de felicidad. Bueno volviendo al tema anterior después de dejar a Yasa-chan voy a ir con Fai-chan para saludar a Rabel-chan para ver cómo se encuentra, dijo el castaño a lo que la maga felizmente aceptó ya que le se imaginaba la cara de su amiga ha llegado con su esposo. 2. Mientras que dejo ellas, Kuro-chan por favor te pido que le informes a Sona que voy a ir a visitarla para hablar sobre los acuerdos, termino de decir el castaño a lo que la nekomata haciendo con una sonrisa. Y ahora que me acuerdo ya Sachan por favor si veza a Billy a la esposa de Billy dile a dónde vivimos, dijo el castaño tranquilamente a lo que la mencionada asintió. 7. Bueno entonces vayamos a alistarnos y tu Fai-chan me haces el favor y te cambias esas ropas porque no te voy a dejar salir de esa manera, dijo el castaño con cierto malestar mientras salía del comedor dejando a sus chicas atrás con una sonrisa y a una maga con una gran sonrisa en su rostro. Me gusta cuando se pone así de sobreprotector, dijo la maga en son de burla que le gustaba ver a su esposo en esa faceta. ¿Qué mujer no le gusta esa ya que Ise-kun a pesar de ser sobreprotector no exagera y solo es así cuando es necesario? dijo la kitsune con una sonrisa divertida. De esa manera nos demuestra cuanto nos ama ya que siempre nos pasa cuidando, dijo Opis con una sonrisa calidad a lo que las demás asintieron. Bueno mejor vamos a alistarnos Opis-chan porque se nos hace tardenía, dijo la nekomata haciendo que la dragona asintiera y todas se empezarán a retirar del comedor para alistarse. Mundo humano, Japón, capital youkais, 6. Podemos ver como 3 personas aparecen al frente del palacio de los youkais y se disponían a entrar. Cuando los guardias los vieron estaban en total shock ya que su ex líder tenía una gran sonrisa y una marca roja con la cabeza de un dragón en su pez derecho, lo que todos ya sabían que significaba esto y pudieron confirmarlo cuando vieron la gran sonrisa de la kitsune. A lo que todos por puro reflejo solo pudieron ver a la hora rubio caminando al lado de las dos chicas que lo acompañaban tranquilamente sin importarle nada. Todos los guardias tenían un solo pensamiento. Las señoritas kunou-sama y koneko-sama no les va a gustar nada esto, pensaron todos los guardias al ver como las 3 personas entraban al palacio. 22. Ya dentro del palacio los 3 se dispusieron a buscar a kunou, pero no los encontraban. Soujiro-kun podría subir un poco más tu aura para saber que estamos aquí, pidió la kitsune que ya no quería buscarlos. A lo que el rubia solamente asintió y elevó un poco más su aura para hacerse saber que estaba ahí, minutos después un puerta se abre y sale el trío de yokais. Madre que bueno que viniste, dijo la kitsune menor abrazando su madre junto a la nekomata menor. Pero se dieron cuenta de algo que las hizo sentir con un fuerte dolor en su pecho, ya que las dos yokais pudieron ver claramente la marca en su pecho que al recordar la que tiene la maga se dieron cuenta que era la misma. Entonces ambas se separaron de ella y volvieron a ver al rubio con cierto enojo y malestar a lo que todos pudieron darse cuenta. Madre que es esa marca que tienes en tu pecho, dijo la kitsune menor deseando que no fuera la misma marca que tiene el efi en su hombro izquierdo. Bueno es que pasaron muchas cosas últimamente, dijo la kitsune mayor con un sonrojo recordando todas las cosas que pasó la noche anterior, pero cierto sonrojo no pasó desapercibido por las chicas haciendo que se agarren el pecho con fuerza como si se estuvieran preparando para lo que viene. Y bueno soujiro kun es un hombre fantástico y muy romántico, así que empecé a salir con él hace algún tiempo y ahora soy una de sus novias, dijo la kitsune mayor con una sonrisa, aunque las dos yokais sabían que esa marca aparece no solo de salir unas cuantas veces sino cuando el dragón hace suya a su pareja marcándola como suya. Las chicas les comenzó a doler el pecho y empezaron a respirar agitadamente, ellas realmente no sabían el por qué se sentían de esa manera cuando el tema trataba del rubio pero no le gustaban en lo más mínimo. Pero madre como pudiste hacer algo así, dijo la kitsune menor con mucho dolor en sus palabras, empezando tener los ojos cristalinos amenazando salir una lágrima. El ya tiene esposa y más aún tiene otra mujer que es su novia, dijo la necómata pensando que Kurumi es su novia sin saber que Kurokaya era su novia también. Nota. Recuerden que Kurumi es otis, eso no importa ustedes ya saben y yo también que él al ser un dragón va a tener más de una mujer a mi realmente no me molesta eso y solo me importa que él me ame, dijo la kitsune mayor en un tono serio. ¿Cómo puedes estar con una persona así, acaso es verdad que no te molesta que tenga ya dos mujeres? dijo la kitsune menor a punto de llorar realmente ella muy en el fundo quería que ninguna mujer se le acercara al rubio y ver como él se rodea de hermosas mujeres le duele mucho, más aún cuando una de ellas es su madre. De hecho con Kurokachan ya somos cuadro, dijo la kitsune mayor sorprendiendo aún más al par de yokais. Neesama también está con él, pregunto sin poder creer la necómata menor a lo que solo recibió un asentimiento de la kitsune mayor. Bueno no se pudo evitar, ya que las dos vivimos con él, dijo la kitsune mayor dándoles a entender que Kurokaya es novia del rubio y que también vive con él. Mientras todo eso se daba a Yoshiko el esposo de Kunoru y Koneko solo estaba bien sorprendido por dos cosas una por la noticia que el rubio tenga cuatro esposas y uno era su antiguo líder y la otra hermana mayor de su esposa. Uno. La otra por ver el estado que estaban sus esposas, ya que ellas estaban muy alteradas a punto de llorar, él pensaba que era porque no querían que alguien como Yasaka-sama estuviera con alguien como el rubio. Nota. Podreiluso. 29. Pero todos esos pensamientos se fueron interrumpidos al ver como Koneko se desmayaba ya que el saber que su hermana estaba con el rubio y que vivía bajo el mismo techo era demasiado para ella, mas la lucha interna que tenía no pudo soportar más y colapso. 1. Todos corrieron a auxiliarla para ver si se encontraba bien, el rubio llegó donde ella con un poco de magia de ayuda de Lefai se llegó a la conclusión de se encontraba perfecto solo se desmayó por el shock de antes. A lo que Yoshiko la llevó a su habitación para descansar seguida de Kunou que tampoco estaba muy bien y quería descansar también. No crees que fuiste muy dura con ellas, Yasaka-chan, dijo el rubio al ver como salían de la habitación. Al contrario estoy siendo muy suave con ellas, además las estoy preparando desde ya, dijo la kitsune mayor abrazando al rubio a lo que este le respondió el abrazo, a ella le encanta estar en sus brazos la hacía sentir seguro y feliz, por eso ella abrazaba a cada momento al rubio a lo que este nunca se negó a ninguno de ellos. Yasaka-sama tiene razón. Sujiro-sama, vea como ellas reaccionan con solo saber que vivimos con usted ahora imagínese cuando sepan quien es usted, como se pondrán al saber que la persona que tanto amaron ha estado siempre al frete de ellas y que esa misma persona fue a su boda, comentó la maga haciendo que el rubio se quede callado ya que todo lo que dijo la maga tenía razón. 21. Después de una pequeña charla el rubio y maga se despiden de la kitsune para ir al inframundo y visitar a cierta Phoenix. Pero antes de irse la kitsune se lanza a los brazos de su amado para darle un gran beso a lo que este le corresponda con un beso apasionado, sorprendiendo a los que pasaban por ahí y a los guardias que estaban en la habitación al ver tal acto ya no esperaron que realmente ellos fueran pareja. La pareja se separó dejando un pequeño hilo de saliva y una sonrojada kitsune lamiéndose los labios por tal beso y con un sonrojo en su rostro dejando ver lo hermosa que era. El rubio al ver así la vuelve a besar lo que ella no se opuso y para disfrutar más rodeó sus brazos por el cuello del rubio y este por la cintura de la kitsune disfrutando del tacto uno del otro. Mientras que los que veían eso estaban con la cara roja aunque algunas yokais femeninas que los vieron tenían un hilo de sangre bajando por su nariz al ver esa escena y pensando en que son ellas quienes se besaban con el rubio. Y la maga solamente sonreía ya que esa escena era muy tierna ya que ella no sentía celos ni ningún sentimiento negativo de eso. 1. Eso se debe a que como todas las chicas tienen una fuerte relación con las demás no hay problemas además que cada una de ellas en algún momento han tenido o tienen momentos íntimos con el rubio como en el caso de ella hoy en la mañana. Una vez que la pareja se separó se puede ver una sonrisa en sus rostros y una muy sonroja rubia mientras que se miraban a los ojos. Te amo dijo el rubio para regresar con la maga y dejar a la kitsune con una sonrisa mientras un sentimiento cálido en su pecho se formaba por aquellas palabras llenas de amor y cariño que el rubio le decía. A ella realmente la hacía feliz estar con su amado y ese era el sentimiento que había esperado por 10 largos años y ahora que lo tenía por nada del mundo lo iba a dejar y la kitune observó por unos segundos por donde se había ido el rubio y con una sonrisa se fue a donde descansaban sus hijas para ver cómo seguían. Inframundo, Cuidad Lilith, Academia Citri, 4. En la academia podemos ver a Sona Citri revisando unos documentos con mucha preocupación y extras. ¿Sucede algo Sona? Preguntó la recién llega Tsubaki con preocupación al ver a su rey y mejor amiga con ese tipo de expresión que solo indica malas noticias. Bueno, todos estos papeles que ves son deudas que tenemos, realmente si esto sigue así voy a tener que cerrar la academia, dijo la heredera Citri con mucha preocupación y triste de que su sueño se esté destruyendo a cada momento que pasa y ella no puede hacer nada. ¿Realmente es tan malo? Digo la deuda es realmente tan grande, pregunto la reina Citri con bastante preocupación. Sí, estamos atrasados con el banco, las facturas están atrasadas y hasta hay algunas que las sumas son muy grandes al no poder pagar a tiempo, dijo la heredera Citri con voz de suma triste. 5. Ya no sé qué voy a hacer solo seguimos acumulando deudas y deudas, los ingresos ya no dan para todo, el banco no quiere darnos un préstamo y solo hay dinero para pagar los gastos básicos, comentó la heredera Citri con voz desesperada y preocupando mucho a su reina ya el sueño que tanto le costó a su rey estaba siendo destruido por personas que solo quieren más poder. Si tan solo tuviéramos los ingresos para cancelar esas deudas y un poco más para aumentar el rendimiento de la academia podríamos salir de todo esto, incluso podríamos mejorar más y tener ingresos ya que la parte civil nos apoya muy bien, pero la parte política al no dejarnos salir de estas deudas, vamos a tener que cerrar la academia por tiempo indefinido, dijo la heredera Citri pensando ya seriamente en la posibilidad de cerrar las puertas de su academia y con eso su sueño. Vaya mía, de verdad están muy mal las cosas mía, dijo una voz que llamó la atención de las dos pelinegras haciendo que voltearan a ver a la puerta para observar a una necomata y una dragona en la puerta. Kuroka que sorpresa verte por aquí pensé que estabas en clases, dijo la heredera Citri tranquilamente con una sonrisa en su rostro ya que Kuroka es una de las pocas personas que la han apoyado y ha estado ayudándola con todo lo que ella podría hacer, haciendo que se gane la amistad, confianza y agradecimiento de ella y la de su reina. Bueno los puse a preparar una pequeña presentación sobre el uso adecuado de los Rating Game Nia para hacer que recuerden un poco lo que ya deberían de saber Nia, contestó la necomata tranquilamente mientras se acercaba con una curmia donde están las pelinegras. Pero bueno de eso no venía a hablarte Nia, sino que vengo a decirte dos cosas Nia, dijo la necomata haciendo que Sona le ponga más atención y diciéndole que prosiga. La primera es que como te darás cuenta aquí es Kuroka y la prometida de Sugiro Nia, dijo la necomata sorprendiendo a las dos pelinegras a lo que ellas solo la volvieron a mira a la dragona que sonrió mostrándoles el anillo de compromiso haciendo que ambas pelinegras sientas cierto celos al no ser ellas. Pero de inmediato se sorprendieron por ese pensamiento y más aún al sentir celos de una persona que conocían no hace mucho. De inmediato se sacaron estos pensamientos para escuchar a Kuroka, aunque esta tenía una sonrisa interna ya que con su genjutsu se dio cuenta del estado de ambas, a lo que hizo una nota mental en su cabeza de hablar con cierto castaño novio suyo. 5. Bueno ella vino a ayudarme por un tiempo en la parte de historia Nia ya que no tengo mucho conocimiento y ella al ser una dragona tiene mucho ya que ha vivido por mucho más tiempo Nia, comentó la necomata haciendo que la heredera Citri le dé la razón y diciéndole que tiene su permiso de ayudarla en lo que fuera. Lo segundo a lo que venía a decirte es que, dejo la oración al aire para ver cómo estaba su amiga se ponía nerviosa, así que decidió continuar. Soujiro Nia me dijo que más tarde vendrá a visitar Tenia, soltó la bomba a la necomata con una sonrisa ya que las dos pelinegras estaban en shock y con su genjutsu pudo sentir que ambas estaban nerviosas y muy pero muy en el fondo estaban emocionadas de poder ver al rubio. Kuroka tenía una gran sonrisa y a cierto par de pelinegras muy pronto caerían ante los encantos de su dragón. Mientras tanto Kurumi también se dio cuenta que ellas tenían ciertos sentimientos por el rubio aunque no sabía si realmente fuera amor pero si fuera así ella sabía que el rubio tendría a más chicas y ella prefería que fueran conocidas y qué mejor opción que la heredera Citri junto a su reina que siempre han estado presentes alrededor de su prometido. Me informo que viene a hablar Nia sobre los futuros aportes financieros, dijo la necomata sacando de shock a las dos pelinegras y sorprendiendo mucho a Sona ya que recordó su conversación en el restaurante de que él será su apoyo financiero pero también recordó lo último que le dijo antes de irse. Más, recuerdo, no dejaré que tu sueño sea destruido ya que es tu sueño y yo te ayudaré que siga siendo tu sueño, hasta pronto señorita Sona, señorita Tsubaki fin del recuerdo. Sona al recordar eso último sus mejillas se sonrojaron pero de inmediato escondió su sonrojo ya que no quería que nadie la viera de esa manera. Aunque después pensó que porque será que se comportara de esa manera ya si apenas conoce al rubio y solo han cruzado palabras uno o dos veces como para enamorarse de él o si? 1. Sona sacudió la cabeza para quitar esos pensamientos y ver que Kuroka las estaba viendo con una sonrisa que decía muchas cosas y todas tenían que ver con cierto rubio. Muchas gracias por informarme Kuroka ya te puedes retirar, dijo la heredera Sikri muy nerviosa y sonrojada por la sonrisa que tenía la necomata. Kuroka se despidió se dirigió a su clase a seguir con su día acompañada con la dragona. Sona después que la necomata se fuera todavía seguía muy sonrojada, volvió a ver a su reina y amiga para ver nada más que estaba igual que ella de roja y nerviosa, Sona suspiró un poco y se calmó un poco. Tsubaki podrías por favor informarle a los demás de nuestro invitado para que no hagan nada cuando llegue, dijo la heredera Sikri sacando del sonrojo a su reina que de inmediato salió, pero se detuvo en la puerta y se volvió donde está su amiga. ¿Qué harás con Sagi? Preguntó la reina Sikri con mucha curiosidad a lo que la heredera se tensó un por un momento ya que entendía la pregunta de su amiga, ya que Sagi va a sentirse celoso de que él esté tan cerca de Sona y más aún cuando está empezado a mostrar interés por el rubio. Suspiro, nada, él tiene que entender que él y yo ya no somos nada fuera de la relación de amo y siervo, respondió la heredera Sikri con seriedad, a lo que su reina entenderá perfectamente y saliera a informar a toda la nobleza Sikri, dejando a una pensativa Sona. Inframundo, Castillo Phoenix, podemos ver como aparece en un par de rubios a las afueras de la mansión Phoenix. Vaya este lugar no ha cambiado nada desde que me fui, comentó el rubio al ver el Castillo Phoenix que no había cambiado. La pareja se dispuso a entrar y caminar por el hermoso jardín hasta llegar a la entrada del castillo. Pero cuando llegaron vieron una escena que enojó mucho a cierto rubio y esto era que se podría ver a Rabel Phoenix intentando zafarse del agarre de un joven que le fall identificó como el prometido de la Phoenix y heredero del clan Barbatos. 6. Ya te dije que no quiero salir contigo así que suéltame, le reclamó la rubia Phoenix con enojo e intentando zafarse del agarre de sus manos. Vamos no seas así, si bien este aseguro que lo disfrutarás, dijo el heredero Barbatos con una sonrisa sádica y perversa. Dije que no, así que suéltame, yo no quiero salir con alguien como tu idiota, reclamó la rubia Phoenix. Vamos, muy pronto nos vamos a casar y hay que llevarnos bien, y una vez casado vamos a disfrutar mucho nuestro tiempo juntos, dijo el heredero Barbatos con una sonrisa mientras se lamía los labios haciendo que la Phoenix sintiera asco con solo verlo mientras le salía una pequeña lágrima de frustración al no poder hacer nada. Rabel se intentó zafar con mucha más fuerza del agarre al ver que el heredero Barbatos intentaba darle un beso. Ella no quería, ella solo quería que sus labios pertenecieran a una solo persona y no a alguien como él. Por favor dice sama ayúdame, pensó la rubia Phoenix cerrando los ojos al ver que sus labios iban a hacer reclamados por otro que no era su amado. En ese momento como si su deseo se cumpliera ella fue salvado por cierto rubio que tenía una expresión de enojo mientras dejaba salir su instinto asesino y su aura. 1. El rubio al ver que la rubia Phoenix iba a ser besada le entré mucho enojo y en un momento apareció al frente de ella soltando el agarre y con una patada mandó a volar al joven Barbatos que chocó contra unos árboles haciendo que se rompieran por el fuerte golpe. Rabel que tenía los ojos cerrados sintió como alguien la abrazaba pero en lugar de querer zafarse más bien se acerró a la persona que la tenía en sus brazos ya que podía sentir la delicadeza y suavidad del abrazo además del amor y cariño que sentía al ser abrazada por esa persona. La rubia Phoenix fue abriendo sus ojos poco a poco para ver quien la tenía abrazada y grande fue su sorpresa al ver a cierto rubio la tenía en sus brazos. Ella al darse cuenta se sonrojo bastante pero en lugar de alejarse de él se aferró mucho más a él ya que el aura que desprendía la hacía sentir tranquila y relajada además que le recuerda a cierto castaño haciendo que menos quiera alejarse de él. El rubio al sentir que la rubia Phoenix se acerra más a él el por reflejo la abraza más fuerte pero sin lastimarla para que se tranquilice haciendo que la rubia Phoenix se sonroje más al sentir la cercanía pero aún así seguía abrazándolo. Maldito sabes quién soy yo dijo el joven Barbatos saliendo entre los árboles con múltiples heridas y sangre por todo su cuerpo. 16. Me importa un mierda quien demonios seas dijo el rubio con enojo haciendo que su instinto asesino y su aura aumenten más produciendo que el joven Barbatos empieza a temblar de miedo por el gran poder e instinto que desprende el rubio. 2. Soy el heredero de la casa Barbatos dijo el joven intentando usar a su familia para intimidar al rubio nota. Pobre iluso idiota. 9. Me importa un mierda si eres el mismísimo Lucifer si vuelves a hacer algo contra ella te juro que ni el mismo infierno te protegerá de mi furia dijo el rubio con mucho enojo mientras sus ojos de cada color se volvían como los de un reptil haciendo que el joven Barbatos empiece a temblar más. Ahora largo de mi vista y si te vuelvo a ver te demostraré que mis palabras no son simplemente palabras le dijo el rubio al joven Barbatos que no tardó ni un segundo cuando se fue de inmediato. Rabel al ver esto se aferró más al rubio no sabía por qué pero no quería alejarse de él sin importar nada sólo quería sentirse segura y protegida ya que desde que perdió al castaño no se ha podido sentir de esa manera por lo menos hasta ahora ya en los brazos del rubio podría relajarse sabiendo que nada en el mundo le podría dañar. 7. Gracias dijo la rubio en susurros ya más tranquila y con una sonrisa en su rostro. 13. El rubio al escucharla solamente sonríe mientras volvía su aura a la normalidad. Parece que llegamos justo a tiempo comentó una voz que sacó a la rubia Phoenix de su mundo para volverse a ver quién era y sorprendiéndose que era la maga que le está sonriendo. Veo que te gusta estar en los brazos de mi esposo comentó la maga con una sonrisa pícara haciendo que la rubia Phoenix se dé cuenta que todavía tenía la rubio muy bien agarrado al darse cuenta se sonroja ferrosmente pero también se dio cuenta que el rubio la tenía abrazada haciendo que se sonroje aún más pero aún así todavía no lo quería soltar. Rabel estaba muy avergonzada y muy sonrojada pero aún así y sabiendo que estaba mal ella todavía no quería alejarse de él ella todavía quería sentir esa sensación de calidez y tranquilidad que le transmitía. La maga al ver esto solamente sonríe ya que ella sabía que estaba pensando y sintiendo la rubia Phoenix ya que con solo estar cerca del rubio podía transmitirle seguridad y tranquilidad algo que ella no ha podido sentir desde hace ya 10 años. Con solo verte puedo decirte que esa tranquilidad y seguridad que sientes no la había sentido en años y solo la sentías cuando en el pasado Iseisama te abrazaba, bueno no es de extrañar que ella se sienta de esa manera ya que realmente estás abrazando a la única persona que amas y que puede hacerte sentir de esa manera, pensó la maga con una sonrisa de felicidad de que su amiga se sienta de esa manera. Después de estar abrazando al rubio por un largo tiempo la rubia Phoenix se aleja de él aún con su rostro rojo u una mirada de tristeza al alejarse de rubio que no pasó desapercibida para ninguno de los otros dos rubios. Y, disculpen por ese comportamiento no sé qué me pasó, dijo la rubia Phoenix intentando esconder su sonrojo y vergüenza, a lo que no pudo ya que los dos rubios lo notaron y para cierto rubio verla en ese estado la hacía lucir demasiado linda. Tranquila Rabel Chan, tú sabes que eres mi amiga y no me voy a enojar por tener a mi esposo abrazado, además que él tampoco lo está ¿verdad? Dijo la maga con una sonrisa a lo que el rubio solo confirmara con una sonrisa, produciendo que la rubia Phoenix se tranquilice al saber que se enojó. Más bien me gustaría poderla mimar señorita Phoenix, ya que estar cerca de una mujer tan bella y hermosa como usted es realmente un regalo, dijo el rubio para besarle la mano a la rubia Phoenix haciendo que ésta no soporte tales palabras y tal acto produciendo que se desmaye por la vergüenza que sentía. 2. El rubio la sujeta para que no cayera y se pueda golpear, mientras que la lefai tenía una sonrisa divertida al ver lo que provoca su esposo en las mujeres. El trío de rubios se movía a unas bancas que estaban debajo de unos árboles que eran perfectos para descansar. Al llegar la maga se sentó al lado de su esposo arrecostándose en su hombro para más comodidad, mientras, mientras que la rubia Phoenix la acostó en la banca con la cabeza de ésta en las piernas del rubio para más comodidad, mientras le acariciaba su hermoso cabello. Pero después de unos minutos aún estando desmayada la rubia Phoenix pasó a lo que le hizo al rubio sentir como su corazón se rompía y esto era que los dos rubios vieron como a la rubia Phoenix llorando mientras decía en una voz suave y llena de dolor y se, esto se debía a que cuando el castaño estaba con ella, él siempre le acariciaba el cabello de la misma forma que lo hace el rubio, esto produce que la rubia Phoenix se sienta triste al no poder estar nunca más con su amado. El rubio al verla así se sintió como una completa basura al ver todo el daño y sufrimiento le ha hecho pasar a la rubia Phoenix. Aquí estoy rechan siempre estaré aquí para cuidarte y amarte, le dijo el rubio a la rubia Phoenix con mucho amor y tranquilidad mientras le secaba las lágrimas. Ravel al escuchar esto se calma y siente una gran paz y tranquilidad que le invade, haciendo que vuelva a dormir tranquilamente pero esta vez con una sonrisa sincera en su rostro que no había mostrado en años. Perdóname rechan perdóname por todo el sufrimiento que te he hecho pasar, pensó el rubio al verla de esa manera, mientras seguía acariciando el cabello de esta, lo que provocara que una lágrima bajara por su mejilla, la maga al verlo así lo abraza mientras le seca la lágrima. No es tu culpa, es algo que tuvo que pasar, dijo la maga intentando tranquilizar a su esposo ya que le dolía verlo en ese estado. Pero eso ya pasó, era algo que no se pudo evitar ahora estás aquí conmigo, con ella y con todas nosotras y no falta decir que tanto a mí como a las demás nos has hecho sumamente feliz, dijo la maga con mucho amor y cariño en sus palabras. El rubio al escuchar todo lo que le decía a su esposa, este le sonríe ya que pudo sentir todos esos sentimientos que ella expresó en sus palabras y abrazo, prometiéndose a él mismo en ese momento que siempre va a cuidarlas y amarlas con todo su ser no importa lo que pase él siempre va a estar ahí para ellas y nunca las dejara solas ya que ellas son la luz que ilumina su día. Gracias Faichan fue lo único que dijo antes de besarla con amor a lo que la maga aceptó gustosamente ese beso. Los dos rubios que quedaron uno al lado del otro le falla recostada a su amado mientras la rubia Foix seguía descansando en las piernas del rubio. Ya que llevaba años de no descansar tan tranquila y relajadamente ya que ella siempre sentía que le faltaba algo y ese algo era la presencia del hombre que ella tanto ama, aunque no solo eso ya que también su aura al ser rodeada de ella y su calidez al sentir sus brazos abrazándola eran cosas que ella extrañaba. Pasaron unas pocas horas y la rubia Foix ya se iba despertando de su sueño que de alguna forma logró conciliarlo después de tanto tiempo de no poder dormir tranquila y relajadamente. MMMMMM, fueron los sonidos que hizo la rubia Foix al despertar poco a poco, cuando Wallos abrió y vio al rubio que le acariciaba el cabello y que estaba en las piernas de este, ella se sonrojó fuertemente y se separó de inmediato de E, aunque siendo sincera con ella misma de alguna manera no quería alejarse de él, de hecho ella quería que le siguieran acariciando su cabello. Ah, yo, Eto, eh, intentaba decir algo la rubia Foix pero fracasaba olímpicamente por lo nerviosa que está, su corazón latía ferozmente de lo apenada que estaba. Ella se imaginó al rubio todo el tiempo acariciando su cabello mientras ella dormía plácidamente en sus piernas, con ese pensamiento se sonrojó aún más, su corazón latía más rápido ya que a ella por algún motivo le gustaba ese pensamiento. Tranquila Ravel Channel solo te estaba cuidando, dijo la maga con un sonrisa intentando calmar a su amiga ya que estaba muy servicios. La rubia Foix después de unos momentos regresó a su actitud habitual, aunque su sonrojo no se quitó y cierto rubio tenía una sonrisa al poder verla de esa manera tan nerviosa ya que le parecía muy linda. Bueno ya que se encuentra bien, yo me voy a retirar ya que tengo unos asuntos que atender, dijo el rubio al recordar que todavía tenía que ir a hablar con Sona. La rubia Foix quería decirle que se quedara aunque sea un poco más de tiempo para agradecerlo de antes o eso era lo que ella pensaba ya que la realidad era muy diferente porque lo que realmente quería era sentir otra vez esta tranquilidad y paz al estar cerca de él. El rubio al ver que la rubia Foix quería hacer algo este se le adelantó ya que él se podría imaginar que era lo que le iba a decir. Si gusta señorita Ravel vendré en otro momento cuando tenga más tiempo y podemos pasar una tarde tranquila pero por ahora eso sería imposible ya que tengo asuntos que atender, dijo el rubio con una sonrisa a lo que la rubia Foix asintió con la cabeza ya que entendió que realmente estaba ocupado y también le alegro ya que él prometió pasar una tarde con ella. La rubia al sentirse feliz porque él la visite se sonrojo de vergüenza y la maga al verlo tenía una sonrisa que decía que más tarde ya tiene como molestar a su amiga. Se despidió de la maga con un gran beso lleno de amor y cariño a lo que ella gustosamente lo aceptó. La rubia Foix al ver esto se sonrojo pero también muy en el fondo se sintió celosa de su amiga ya que con solo verlo él la amaba mucho y eso se podía mostrar con solo ver ese beso lleno de amor. Cuando el rubio se separó de su esposa se acercó a la rubia Foix que ella al verlo acercar se tensó un poco y se puso nerviosa, el rubio al verla así tomó un poco de espacio mientras le tomaba la mano para besarla, cuando la rubia sintió el beso en su mano deseo tanto que fuera en sus labios y poder sentir ese gran cariño y aprecio en ese beso. Espero volver a ver tan hermosa dama en otra ocasión y si necesita algo de mí, cualquier cosa, solamente comuníquese con Fai Chan y estaré ahí para usted, dijo el rubio mientras desaparecía en un círculo mágico mientras dejaba una rubia muy sonrojada. Fai Chan de verdad él puede ayudarme con mi compromiso, dijo la rubia Phoenix sin dejar de ver el lugar a donde desapareció el rubio. La maga al escuchar eso simplemente sonreía al ver a su mejor amiga de esa manera ya que tenía un gran sonrojo marcado en su rostro. Claro que si Ravel Chan eso es indiscutible, aunque tendrás que esperar hasta el día de la boda, de hecho vas a ir a la boda pero no te casarás ya que para cancelar tu compromiso es un poco complicado pero no imposible y él ya casi tiene todo preparado, dijo la maga con una gran sonrisa haciendo que la rubia Phoenix se sienta más tranquila. De hecho si tienes un problema como tu disque prometido de hoy en adelante avísame y de inmediato él estará hoy para ti, volvió a decir la maga tranquilamente. La rubia Phoenix la vuelve a ver, le sonríe y le dice que gracias a lo que ella solo dijo que no era nada, enseguida ellas pasan a la mansión a pasar tiempo juntas y hablar de ciertos temas, como siempre lo hacen, solo que esta vez la rubia Phoenix tenía una gran sonrisa de felicidad en su rostro. Inframundo, capital de Lilith, Academia Citri, vaya de verdad necesita mucha ayuda a este lugar, dijo el rubio con preocupación que ahora se encontraba en la entrada de la Academia Citri. Por lo que se ve esos demonios no se lo han dejado fácil a la heredera Citri, dijo Dry al ver el estado de la Academia ya que a pesar que se mantenía muy bien y presentada, se podría ver que le hace falta muchas cosas por falta de fondos, como por ejemplo sus propios campos de práctica. Y que lo digas, no sé cómo zona puedo mantener este lugar tanto tiempo de pie y ni siquiera imaginarme todas las deudas que tiene, conteste el rubio un poco preocupado y molesto, preocupado que todo lo que habrá hecho zona para mantener el lugar abierto y molesto al ver la codicia a la demonios de clase alta. Issei se dispuso a entrar en los terrenos educativos mientras aumentaba su aura para avisar que él se encontraba ahí ya que no quería alertar a alguien y que lo ataquen por pensar que es un enemigo así que espero en la entrada de la Academia para que alguien viniera para mostrarle el camino. Minutos antes que el rubio llegara podemos ver a toda la nobleza Citri en la oficina de la dirección recibiendo algunas instrucciones. Por último les pido que lo traten bien ya que de él depende que esta Academia se mantenga abierta así que no tengo que decir lo importante que es para mí que este negocio se haga efectivamente, dijo la heredera Citri de manera mando aunque pudieron notar que también tenían un sentimiento de súplica. La heredera volvió a ver a su peón Sagi que estaba poniéndole atención ya que a pesar que terminaron una relación él todavía tiene que respetar a su rey, pero a pesar de eso él tenía cierto enojo y disgusto que aquel dragón que se presentó en la fiesta de los yokais venga aquí. Y más ahora ya que no quería que se acercara a su rey que todavía tenía sentimientos por ella y pensaba nuevamente en conquistarla. Sagi de todos los que están aquí, tú eres el que más me preocupa que haga una estupidez, dijo la heredera Citri de manera directa y sería como siempre ha sido ella ya que nadie ha podido quitarle esa frialdad y creen que nunca nadie lo lograr. Cuando el peón Citri iba a decir algo para defenderse ya que a pesar de todo, esa no era forma de hablarle de esa manera tan dura aún sabiendo que es su rey y él pensaba que era porque todavía estaba enojada con él por lo que pasó con su relación y se estaba desquitando pero zona detuvo para continuar. No me malentiendas no lo digo por ninguna de las razones que estás pensando en este momento, comento la heredera Citri llamando la atención de todos y sorprendiendo a Sagi que no era ese el motivo así que se mantuvo callado para ver cuál era el motivo. Es porque tengo conocimiento sobre la raza de los dragones, decía la heredera Citri para informar que todo lo que iba a decir es cierto. Tú al ser un dragón o en este caso un rey dragón aún si no tienes el título, pero tengo entendido que a los dragones no les gusten que otro de su especie entren en su territorio sin invitación y se puede decir que la academia es tu territorio y tal vez te moleste que otro dragón entre, así que te pido desde ya que te controles porque no quiero problemas con él, quedó claro, terminó de decir la heredera Citri sorprendiendo a todos y dejando a un Sagi muy sorprendido pero de inmediato entendió y asintió con la cabeza. En el momento que zona iba a seguir hablando sintió una poderosa aura que les resultó muy familiar principalmente a la reina Citri ya que ella era la había estado más cerca de él en la fiesta de los jokais y la pudo reconoció más rápido su aura. Parece que ya ha llegado zona, informó la reina Citri a lo que todos entendieron que esa poderosa aura era del rubio dragón. La heredera Citri respiró profundamente para calmarse ya que se encontraba muy nerviosa y aún ni sabía el por qué. Tsubaki podrías ir por él por favor, preguntó la heredera Citri a su reina que ésta aceptó de inmediato y fue a recibirlo. En la entrada podemos ver a un rubio esperando que alguien lo viniera a recibirla y no tuvo que esperar mucho ya que pudo ver a la reina Citri dirigirse hacia él. Pero que grata sorpresa ser recibido por tan hermosa dama, dijo el rubio mientras se inclinaba un poco en forma de saludo, mientras que la reina Citri se sonrojo ante el halago y empezó a ponerse un poco nerviosa. Buenas tardes Pendragón Sama es un honor tenerlo aquí, dijo la reina Citri formalmente intentando esconder su sonrojo y nerviosismo, a lo que no pudo lograrlo ya que el rubio pudo notarlo perfectamente. Por favor señorita Shinra dejemos las formalidades, ya que no me gustan si la situación no lo amerita y aunque este es un asunto importante me gustaría poder hablar si ella, expresó el rubio tranquilamente. Además me gustaría llamarla Tsubaki como la última vez que nos encontramos si no es mucha molestia, dijo el rubio a lo que la peli negra se sonrojo y dijo que no había ningún problema. Después de esa, saludo. Los dos se dispusieron a entrar a la academia dirigiéndose así la dirección donde los esperaban. Me alegro que ya se encuentre mejor Tsubaki-san, realmente es más hermosa con una sonrisa en su bello rostro que una lágrima en él, dijo el rubio con una sonrisa mientras seguían su camino a lo que la peli negra al escuchar decir eso se sonrojo bastante por el halago. N, no creo Q. Que tenga un rostro bello creo que es normal Souhiro-san, dijo la reina Citri con su rostro completamente rojo. ¿Cómo puede decir eso, si usted es una de las mujeres más hermosas que he visto en mi vida? Dijo el rubio con total sinceridad a lo que la peli negra al escucharlo se sonrojo aún más mientras su corazón empezara a latir rápidamente. Por favor Souhiro-san no digo eso, además si lo dice de esa manera parece que me está coqueteando y usted es casado, dijo la reina Citri intentando que no dijera nada más porque no sabía cómo actuar ya que ella nunca le habían dicho un cumplido por su forma de ser tan seria. A pesar que tengo esposa y la amo tanto como usted como ella saben que al ser un dragón puedo tener más de una esposa y ella no le molesta en lo más mínimo ya que sabe que siempre la voy a amar como a las demás. El rubio esposo una sonrisa y en un movimiento rápido a Coral o a la reina Citri en una pared sin que ella pudiera moverse. La peli negra se sorprendió bastante al ver cómo la acorralaron tan fácilmente pero su sorpresa se esfumó cuando se dio cuenta que el rubio estaba a centímetros de su rostro y principalmente de sus labios haciendo que su corazón empieza a latir como loco mientras su rostro se ponía rojo. Además usted no me puede culpar de coquetearle ya que es su culpa por ser una mujer tan hermosa y encantadora, dijo el rubio mientras pasaba una mano por la cintura de la peli negra mientras que la otra acariciaba su cabello y su rostro se acercándose cada vez más a los labios de la peli negra. Tsubaki estaba en total shock no sabía qué hacer o cómo actuar ante esta situación si bien cuando un hombre se le acercaba sin su consentimiento lo alejaba de inmediato pero con el rubio en frente de ella se sentía indefensa. El que la acorralara de esa manera mientras la abrazaba por la cintura acercándola más a él y sentía su mano en su cabello la hacían sentir de alguna manera bien. Pero cuando vio que él se acercaba a sus labios su corazón empezó a latir mucho más rápido que antes como si quisiera probar esos labios. El rubio tenía una sonrisa interna al verla de esa manera tan sumisa a pesar que ella tiene una actitud muy fuerte él sabía que ella siempre ha querido que la traten de esa manera tan agresiva pero también cariñosa ya que ella no era una masoquista que le guste ser golpeada o algo parecido sino lo que le gusta es que un hombre la haga sentir mujer en todo su sentido. Por esa misma razón fue que ella se enamoró de Kiba ya que él era muy caballeroso haciéndola sentir bien pero ahora ella tenía un pensamiento diferente ya que al estar en una situación como la que está en ese momento se dio cuenta que realmente lo que quería era un hombre que sea caballero para que la trate con respeto y cariño pero también agresivo para que la haga sentir como una mujer como en ese momento donde el rubio la tiene totalmente sumisa. El rubio pasó de sus labios hacia su oído y le susurró. Será mejor que nos vayamos porque nos están esperando dijo el rubio tranquilamente a lo que la pelí negra se desilusionó ya que por algún motivo quería que el rubio siguiera y se al ver a la reina citri con una mirada que expresaba desilusión se acercó y le vio a susurrar. Aunque si esta hermosa dame me da el gran honor me encantaría invitar la cena este fin de semana solo nosotros dos comentó el rubio a lo que la pelí negra como si fuera por inercia asintió con la cabeza mientras sus mejillas estaban todas sonrojadas. El rubio la liberó pero antes besó la mejilla de esta a lo que la pelí negra se sorprendió mientras se sonrojaba más que antes. El rubio le dio una sonrisa cálida y los dos se fueron en dirección donde lo esperaban aunque esta vez iba una Tsubaki con su rostro completamente rojo por lo que acaba de pasar hace unos momentos. Cuando llegaron a la habitación la reina citri tocó la puerta y recibió un adelante cuando la abrió toda la nobleza citri está en total shock ya que vieron a la reina citri con un gran sonrojo en su rostro y un rubio con una sonrisa que decía que fue él el culpable de ese sonrojo. Por otro lado Sona no sabía qué hacer ni qué decir ante esa situación ya que ella tenía curiosidad de qué fue lo que pasó para que si reina se vea de esa manera tan sumisa y avergonzada. El rubio al ver que nadie decía nada decidió que lo mejor será empezar para tranquilizar el ambiente. Es bueno volver a ver la señorita citri dijo el rubio cortesmente sacando a todos de su shock y volviendo a ponerle atención a la persona que había hablado. Es bueno volver a verlo pendragón san dijo la heredera citri con una sonrisa tranquila a lo que si nobleza se queden otra vez en shock al ver a su rey sonriendo. Sona procedió a presentar primero su nobleza a lo que él saludó a todos un apretón de manos a los hombres y un beso en la a las mujeres aunque cuando llegó donde cierto par de chicas este simplemente las saludo pero de distancia a lo que todos les pareció extraño esa acción. Disculpe pendragón san sería tan amable de decirme porque fue que a ellas dos la saludaste diferente que a las demás, pregunto la heredera citri pensado que ellas habían hecho algo malo anteriormente o que él tenía resentimiento hacia ellas por algún motivo. Por favor solo dígame su giro señorita citri no me gustan las formalidades y sobre lo de ellas bueno es muy simple dijo el rubio a lo que todos le pusieran atención principalmente las dos chicas ya que ellas eran momo y roruko y su novio saji que también puso atención ya que si le faltaba el respeto a ellas se la vería con él. Ellas ya están marcadas por un dragón en otras palabras y espero que no se enojen señoritas pero se puede decir que ellas al estar marcadas por un dragón pasan a ser de él en otras palabras nadie se de nuestras raza se les puede acercar si no es con el permiso del dueño de esa marca dijo el rubio tranquilamente a lo que sorprendió a todos que él se diera cuenta y tranquilizando a las dos chicas y a su novio. Si es molestia como es que te distes cuentas que ellas están marcadas pregunto la heredera citri con bastante curiosidad ya que la marca la tenían extendida debajo de su ropa. Simple tal vez para otra raza que no sea la nuestra no lo pueda notar pero para nosotros es muy fácil ya que esa marca es para cuidar de las mujeres de hecho cualquier raza lo puede notar si pone atención ya que ellas desprenden un poco del aura dragoníaca del dragón que las marcó por medio de la marca contestó el rubio mientras que dejaba a todos callados ya que no habían notado ese pequeño detalle ni siquiera saji que era un dragón barra demonio. El rubio volvió a ver al peón citri y le dijo tranquilamente por lo que veo tú debes de ser sag y el peón citri que porta al rey dragón vitria y también el dueño de las marcas de las dos señoritas dijo el rubio a lo que el peón citri asintió con una mirada seria pensando que él puede hacer algo contra ellas. Deberías tranquilizarte nosotros los dragón podemos ser muchas cosas pero tenemos nuestro orgullo y nunca vamos a ir a encontrar que nuestra raza si no hay un motivo muy fuerte de por medio además nosotros respetamos las parejas de otro dragones dijo el rubio con un semblante serio ya que a pesar de ser su amigo Issei también desarrolló cierto orgullo por su raza al estar tanto tiempo con el triexa. Las personas presentes se sorprendieron por esas palabras incluso saji ya que nunca pensó que le diera algo así además que desconocía ese detalle y el rubio pudo ver que no solo la nobleza no sabía algo tan básico como eso si que el peón citro tampoco. Por lo que veo no sabía eso realmente es una ofensa que no sepas algo tan básico como eso así que te ordeno como el candidato al cuarto dios dragón que a partir de hoy te informes de todo lo que tenga que ver con nuestra raza ya sea por medio del dragón que está sellado en ti o que vayas a las tierras de Tanin y les digas que te enseñen ya que aunque seas parte demonio no significas que solamente tengas que estudiar las leyes y cultura de los demonios ya que al ser mitad dragón también tienes que estudiar nuestras leyes y cultura si no cumples estaré en la penosa necesidad de expulsarte de nuestras raza dijo el rubio de una manera muy seria mientras aumentaba su aura para confirmar que no es una broma sino una orden. Nota. Recuerden en este fiquetriexa es un dios dragón junto con el greaz red y opis los presentes ahora si estaban en total shock no podían creer que al frente de ellos esté un candidato a dios dragón pero al sentir su aura y la muestra de poder que demostró en la fiesta de los yokais no había duda ahí es donde se dieron cuenta que con la persona que está al frente ellos no se juega ya se puede decir que están al frente de uno de los seres más poderoso del mundo ya que si realmente es candidato a dios dragón debe de ser por algo. Aunque cierta reina citri estaba con un total sonrojo mirando fijamente al rubio ya que la demostración de poder y de autoridad eso sin contar también lo amable y respetuoso que puede ser a los ojos de la reina citri se podía decir que era un hombre prefecto. Por parte de zona ella simplemente miraba al rubio todo tranquilamente aunque en su rostro se podía notar cierto tinte de rojo y es que a qué mujer no le gustaría un hombre fuerte y agregándole lo amable y cariñoso que es con sus mujeres lo hacía un hombre casi perfecto ya que le gustaría ver su inteligencia. Pero aún así ella ahora si se sentía celosa de cierta maga rubia al tener un hombre como él. Por otra parte Sagi estaba con los ojos abiertos por dos razones la primera es porque su dragón le estaba diciendo que por nada del mundo haga una estupidez al frente de él ya que podía ver que estaba hablando en serio y si es verdad tendría que mostrarle respeto al ser candidato a dios dragón y la otra porque podía sentir la poderosa aura emanando de él. Sagi sintió en forma de confirmación a lo que el rubio dejó de expulsar su aura dejando que el ambiente se calme y vuelva a la normalidad. Espero que la próxima vez nos veamos ya tengas presento por lo menos lo básico de nuestras leyes y cultura y de una vez también enseñale a las señoritas aquí presentes un poco de lo mismo ya que aunque no son dragonas no estaría mal que sepan aunque sea un poco de su pareja dijo el rubio a lo que el peón citri asintió junto con sus dos esposas. Bueno parece que nos hemos desviado del temo a lo que se debe mi visita que le pareces y empezamos con nuestra conversación señorita citri dijo el rubio ya más tranquilo dejando lo que acaba de pasar en el pasado. Claro que si por favor tome asiento y también ya me me suena nada más dijo la heredera citri con una pequeña sonrisa a lo que solo el rubio pudo apreciar y sonrió ante eso. Será un placer sona san dijo el rubio para sentarse en un sillón mientras que sona en otro al frente de él y su nobleza detrás de ella y una pequeña mesa en medio de los dos y bueno aquí se acaba el capítulo espero que lo hayan disfrutado seguidos de idonos por favor si todos suben sus pies este canal que es que no más es un botoncito y hoy me notifican cuando se suscriben y yo me alegro subo bonito like que así veo el rendimiento veo que tan apoyado es el capítulo y nada compran el vídeo y nos vemos hasta más tarde porque estoy haciendo el otro capítulo lo más rápido posible